La beca de creación Mateo Torriente reconoce proyectos de artistas plásticos que por su condición experimental reflejan los modos de hacer contemporáneos. En este caso el concurso es a nivel de proyectos. El concurso existe para otorgar financiamiento que desde la densidad conceptual que abrace cada uno de esos proyectos, pues entonces puedan luego convertirse en obras. Es decir, es una beca de creación, sobre todo para estimular propuestas experimentales, propuestas más contemporáneas, en las que a veces resulta difícil para los artistas concretar determinadas ideas, sobre todo por cuestiones de presupuesto para poder hacerlo. En este 2023 el premio único fue otorgado a Luis Miguel Rivero por presentar un conjunto visual coherente y orgánico. Este es un proyecto que vengo elaborando ya de hace algún tiempo. Por lo general es pintura, o sea, óleo sobre lienzo, óleo sobre madera en algunos casos también. Son piezas de pequeño formato, pequeño o mediano formato. Contribuye a poder financiar este mismo proyecto, a poder desarrollarlo y mostrarlo, que igual es importante, o sea, es la finalidad. El conjunto de obras que él presenta dentro de ese proyecto de exposición es un conjunto muy definido, muy apegado al estilo que ya él defiende y sobre todo lo que fue de mayor interés para el jurado es la operatoria con la que él trabaja. Él trabaja haciendo migrar desde discursos fílmicos, discursos visuales de otra naturaleza, pues entonces los encuadra y los lleva luego al acto pictórico. Es esta beca otorgada por la UNIAC una vía para materializar exposiciones y sortear las dificultades a las que actualmente se enfrentan los artistas. Alien Armas Enríquez, Noticur